La Marcha por Nuestras Vidas, así fue denominada la actividad en la que manifestaron miles de personas en varias ciudades alrededor de los Estados Unidos. El objetivo es para exigirle a la administración Trump una ley que regule el control y el uso de armas en los Estados Unidos. Esta manifestación tuvo como escenario la sexta avenida en Manhattan, en donde los más de 10.000 asistentes con el derecho a exigir de las autoridades un control masivo al uso de armas de fuego, gritaron a toda voz el derecho a vivir, para así evitar tragedias como las ocurridas en Las Vegas y Florida últimamente, y muchas más que han destrozado los corazones de muchas familias en todo el país. Yo definitivamente exigiría ahora mismo el control de armas. No puede ser posible que uno tenga que vivir asustado yendo a las escuelas. Cosas básicas, estudiar, comer y estar asustado porque alguien puede llegar y con cualquier, no sé, con toda la libertad del mundo poder disparar y todo gracias a que pudo conseguir un arma de muy fácil acceso. Esperemos que nos escuchen. El presidente Trump, bueno ya sabemos que esta es una de las ciudades con más, que más gente pues no apoya a este presidente, entonces pues esperemos que todo cambie. Estamos aquí para demandar una ley que controle ese tipo de armas en las manos de personas que no deben de estar. Es inconcebible que en los Estados Unidos tenemos que tener 18 años para comprar un arma. Necesitamos reglas y leyes que regulen que todo el mundo pueda tener armas en este país. Y en noviembre le pido a todos esos latinos que están ahí afuera que salgan a votar y vamos a votar en contra de todos esos políticos que no apoyen una regulación de las armas. Decenas de ciudades unieron su voz para pedir un cambio y evitar tragedias que han ocurrido en escuelas y actividades sociales que han enlutado a cientos de familias a lo largo de esta nación. En Manhattan, Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.